Te quiero contar que Vilma, la de Scooby-Doo, la inteligente del grupo, pues te cuento que salió del closet y en la próxima película, Trick or Treat Scooby-Doo, la veremos como realmente es. Sus creadores explicaron que desde la creación del personaje siempre había sido lesbiana, pero no habían podido hacerlo oficial, les habían puesto trabas, incluso hasta en una de las películas ella tenía un novio y bueno, ahora sí, por fin pudieron hacer el anuncio y bueno, esto ya tiene más de 100 mil likes, ha sido muy popular y yo creo que era algo que se veía venir, ya muchos comentaban y había como el rumorcito y me da gusto que se hayan sentido con la libertad de poder hacerlo, yo le voy a dar super like, como hemos hablado ya de tener representación en las películas, en la televisión, así que a mí me encanta. A mí lo que me tiene confundido es que veo una del pelo blanco, esa va a ser me imagino que la novia de Vilma, ahora entendí, yo dije lo que no me gusta a mí es que le cambiaron el look a Vilma, ok, no, chévere, también estoy de acuerdo con la inclusión y con el hecho de que hayan creado este tipo de cosas, al final del día hay que normalizar cada vez más la comunidad LGBTQI, así que bueno, enhorabuena, le voy a dar like. Gracias. 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 Gracias.